Noche del Labrador Noche del Labrador Noche del Labrador Noche sin final Su vivir terminó El arado lloró En silencio santo Lloran los trigales y la lluvia como llanto, calla raudales Y la lluvia como llanto, calla raudales Vida, fe y anhelo en el surco puso Y se fue al cielo cuando Dios dispuso Y se fue al cielo cuando Dios dispuso Es el funeral de un labrador Su vivir terminó El arado lloró Es el funeral de un labrador